¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es la voz de él, porque podría ser... Sí, es la voz de él y es la forma de hablar de él y quiere que vaya a Dubái. Y me hizo un millón de propuestas. ¿Quiere hablar, Diego? A ver, a ver. ¿Cómo te va, Nina Tachín? Hablamos. Bien. ¿Cómo te va? Bien. Bien, ¿y vos? Estás, 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 estás que explotás con esta bomba. Sí, sí, estás muy linda. Bueno, muchas gracias. Estás explosiva. Estás, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos estás segura que es él? Porque yo estuve viendo algunos chats, él habla de tú, cosa que me parece raro. Y me ha contado que él no tiene demasiado acceso a la tecnología que le cuesta. Besos, reina. Con el regla, Tachá, vos. Que te encuentres bien. Y no me he podido sin H, no me he podido conectar. Exactamente. Hermosa con Z, ¿eh? He visto tu foto, estás hermosa con Z, cada día me gustás más. Puede ser, puede ser. Armando Maradona se llama, ¿eh? Ah, Armando Fácer. No hace falta que te digan. ¿Cómo vos sabés que es el verdadero, Natacha? Porque me llama por tenés. O sea, vos decís que él... Aparte, yo tampoco lo podía creer que fuera él porque no entendía cómo se podía conectar por Facebook. ¿Cuándo me suele... Mirá, para ir, para viajar, mirá. Sí, más o menos como... La quiere conocer con ese, ¿eh? Sí, perdón, perdón. Desde febrero empezó esto. Y dice, tenés que estar bien segura porque el pasaje vale 250 mil pesos. Muero por conocerte con C. Con ese. Con ese lo ponés y va con C. Te mando a buscar una limusina al aeropuerto. Escribí... O sea, esto fue antes del compromiso de Maradona con Rocío en Roma. Previo al... Por eso aparentemente esto fue uno de los detonantes de la crisis con Rocío, más allá de la historia de Rocío. Con el tema del bailando, con el tema del jugador de fútbol. Ahora, él te invita, vos sabés que así como te invita a vos, invitó a la griega con una amiga que está allá ahora. O sea, ¿vos le harías la fiestita a Diego también? No, no le haría la fiestita. En realidad no me interesa. Ah, ¿no vas a ir? No, no voy a ir. Ah, ¿no le dijiste que no vas? No. ¿Porque no te gusta como hombre? No, no es mi tipo. No me gusta. ¿Qué? Le gusta más Forlán. ¿Te gusta más Forlán? Y ahora que vos hiciste público todo esto, ¿continuaron las conversaciones o se terminó? Sí, continúan las conversaciones, seguimos conversando. ¿Y para qué seguís hablando si no querés ni lo conocés? ¿Le está pasando en el corazón al Diego? No, no. Por favor, está muy mal. No, porque me parece una persona de su talla, se fije en mí. O sea, y charlar. Claro, claro. Que alagra. ¿Y qué le decís? ¿Te llama? ¿Te pide alguna cosa hot telefónica? No. A ver, caramba. ¿Sí? ¿Ha pedido fotos? ¿Te has hecho fotos de nubas? ¡Que no estres, Lucich! ¡Que no estres! ¿Hubo chat erótico? No, no hubo chat erótico. Era ese estatua, Barbie. Era ese estatua. ¡Estás estuátua! ¡Estás estuátua! ¡No podés hablar! No decís, te quería hacer una pregunta, desgraciada. ¿Qué pensás? ¿Está esperando un bebé su mujer, su exmujer? ¿Está de novio con Rostegusto? ¿Un hombre así que gustan muchas mujeres? En su vida privada no me meto. No, pareciera que no. Es su problema, como que no me meto en su vida privada. En realidad lo que yo veo que al exponerme, o sea, yo estuve con Carlos Perciabal y toda la temporada en Punta del Este. Ah, sos actriz, sos vedette, sos bailarina. Sí, soy vedette y bailarina. Y a partir de que salgo en esa foto, explota más de 10 jugadores de fútbol. ¿Un equipo entero? Sí, ¿verdad? No para de atajar pelar. Entonces yo dije, porque me preguntan en mi país por qué yo expongo y cuento todo lo de Diego. Digo, para mí es como un destape, porque yo digo, tengo terrible marquesina en Uruguay y nadie, nadie, ni siquiera se fija en mí. Vengo trabajando hace tiempo, hace tiempo y como cuento esto ahora me hago famosa. No, no que me haga famosa, en realidad no me interesa hacerme famosa. No, no, no. Sí me gustaría cruzar el charco, me gustaría que me llamara Carmen, tener propuestas. Sí me gustaría que la gente me conozca. ¿Una carrera como Mónica Farro, como Claudia Fernández, como las uruguayas? No, como Mónica Farro no. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se va mal! ¡Hay disputa, hay disputa! ¿Te hizo algo malo, Mónica? No, no me hizo nada malo, pero no es alguien de mi agrado. No me interesa. ¿Referís Claudia Fernández si hablamos de uruguayas? Sí, Claudia Fernández es una gama. ¿Me hizo una gama? ¿Lo hiciste con Perchavale o no? No, no lo hice. Natalia, ¿y algún jugador famoso que te caliente, que te guste, que hayas tenido, hayas sostenido algún tipo de encuentro? No, ninguna. Tengo muchas propuestas, pero no, no me interesa. Yo te voy a decir una cosa, a ver, Barbie Correte. Pará, 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 pará. Es estatua, es estatua, no se puede mover. No le gusta que le saquen el protagonista. Hay que mostrarla, yo no tendré marquesina, pero yo tengo mi tarimita en este programa. Vení que te invito acá, un desafío, vení. ¿Un desafío? Vos en el piso, pues soy la invitada, yo en la tarima, obvio, pues soy la protagonista de mi programa. Esto es terrible, esto lo está grabando Diego. ¿No va a llorar un tema? Tomá, Natalia. Pará. Ojo con Natalia. Natalia. Bájate, Pía. Natalia. Bájate, Pía. Es para la bomba de Pía. Muy bien, a la una. Pía está difícil. ¡Bien! 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 Ahí está, a ver si pasa el desafío, bata, bata de Pía. Natalia. ¡Bien! ¡Losamba de Biela, tu papá, vola a casa! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Tiene un buen desplacado! ¡Uy!